hola bienvenidos a toda la familia dibujarte espero que te guste esto y más lo que te traigo como trabajar diferentes estilos de acorela lo cual van a estar subtitulados con pequeños iconos que espero que te fascinen y sea tu agrado bueno aquí estamos dibujando lo que es el youtuber se llama juan tabares te ves aquí como lo puedes ver inicia un poquito modificando lo que fue su emoji logotipo como lo queramos conocer pero espero que te guste esto y más recuerda somos muy bien y esto pero te traigo las mejores técnicas de acuarela cómo trabajar bueno ahí puede ver que tengo sin señalizaciones donde te indica muy suave cómo está utilizando un marcado totalmente a prueba de agua como saber cuál es el marcador a prueba de agua no podemos analizar si hay marcadores a prueba de agua aunque no lo crea lo puede utilizar con la acuarela en este caso utiliza acuarela secas no utilicen mojada pero te va a ir gustando un poquito más no edito el vídeo de una manera que se vaya con pautas porque considero que perderías un poquito más de lo que es el ritmo o la esencia de lo que te quiero decir entonces trataré de hablar un poco más el paso para que lo puedas ver el ente como hago el color piel de este color es muy sencillo lo voy a estar jugando un poco más en la manera de que tú vas a poder desenvolverte jugar con ella necesitas agregar bastante agua lo que es un color tierra o sierra tostado o algo así bueno en español viene diciendo color tierra lo vas a mezclar con un color anaranjado lo más claro que pueda y eso te va a crear un buen tono de piel perfecto y voy aplicando poco a poco como te lo señalizó aquí en el vídeo para que puedas ver todo entonces espero que disfrute el vídeo y bienvenido a y hasta aquí y más de la familia dibujante se recuerda que también me puedes buscar en un house como caro dibujarte donde puedes ver todo bueno ver todo lo que hago en vivo si alguna duda tiene para preguntarme igual me puedes seguir mis redes sociales y yo con muchísimo gusto te voy a responder todo lo que quieras y disfruta esto y más chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias.